Se realizó en Tuluá el Cabildo Abierto del Transporte Público en el municipio, un espacio propiciado por la Administración Municipal y el Consejo. En el Cabildo Abierto se reunieron representantes de empresas de transporte, funcionarios de la Alcaldía Municipal y la Veeduría de Transporte Público de Tuluá. Lo que esperamos de él es que los compromisos que él acaba de adquirir los podamos tener presentes y que se lleguen a cumplir, porque es que lo que se ha hecho otras veces es hablar y hablar y no se ha cumplido. Los representantes de las empresas de transporte público se quejan de la falta de control al transporte informal que hay en el municipio. No les brinda garantías para financiar más recursos que puedan permitirles ofrecer el servicio. Por su parte la Alcaldía Municipal aduce a la falta de automotores como una de las causas que no permite que operen en la ciudad. Las empresas de transporte urbano, tanto TACentral como Trastobar, se comprometieron a traer carros con el fin de poder cumplir con ese compromiso. Bueno, 90 carros en el transcurso no recuerdo si se van a hacer en tres o seis meses, pero sí ya se tienen un compromiso por parte de ellos, pero esperan que el compromiso del señor alcalde sea el control al mototaxismo, al taxi colectivo y a los particulares. Los conductores de las empresas públicas también hicieron presencia en el cabildo para manifestar su entera disposición de prestar el servicio de transporte público en el municipio. Muy contento con esta oportunidad que nos dan en el cabildo abierto para presentar nuestras quejas sobre el tema del transporte informal o ilegal dentro del municipio, porque la verdad vemos con gran preocupación como los entes reguladores sobre el tema de la malla vial, en cabeza del ingeniero, el alcalde Gustavo Adolfo L. Román y la Secretaría de Movilidad, han mermado, han menguado mucho los controles operativos y vemos que ha cogido mucha fuerza el transporte informal en el municipio. Entonces, pues hoy tenemos una oportunidad. Soy muy positivo y le queremos al señor alcalde de que con esto que está haciendo hoy, nos abre la posibilidad nuevamente de prestar en el transporte urbano una secuencia para más seguida, para que el usuario retome la confianza en estas empresas de servicio público. Se espera que después de este cabildo se llegue a un acuerdo entre la alcaldía y las empresas de transporte público. ¡Gracias!